Si piensas en mí, si piensas volver, recuerda que siempre estaré yo esperándote porque no te olvidé y no tengas dudas que aquí yo estaré. Si piensas en mí, si te duele el ayer, recuerda que fuimos la carne y la uña en una sola piel y no tengas dudas que aquí yo estaré yo esperándote porque las noches dejaron irme en un espacio vacío. Que no se puede llenar ni con colas, desaguas de un río Porque no ha habido tu flag gritando de amor a los míos Y por si algo me falta decirte, solo te digo que cuando piensas en mí estoy soñando contigo, contigo amor ¡Chúvalé, chúvalé, chúvalé! ¡Eh! Si piensas en mí Estoy soñando contigo Si piensas en mí Sigue, 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 sigue A ver si se acuerdan de este No, 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 no Amor, no, 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 no Pobre de mi amor Suelo vivir sin rumbo fijo A veces lloro, a veces río Suelo vivir así Suelo sentirme sin valor Algo me falta en mi interior Suelo sentirme aturdido A veces rojo, a veces vino Suelo vivir así Desde que te perdí Estoy perdiendo la tranquilidad Hoy me han robado la seguridad Pobre de mí, sin ti No puedo continuar Pobre de mí, estoy perdido Sin tu pasión, sin tus latidos Pobre de mí, sin tus queridos Y sin tus besos al oído ¿Qué puedo hacer sin ti? Creo que he vuelto y no me fijo Pobre de mí, sin tus manillas Sin tu calor, sin tus cosquillas Extraño todos tus regalos Y la ternura de tus labios Resbalando por mi piel ¿Cómo vivir así? Pobre de mí, sin ti Amor Pobre de mí, estoy perdido Sin tu pasión, sin tus latidos Pobre de mí, sin tus queridos Y sin tus besos al oído ¿Qué puedo hacer sin ti? Y aunque he vuelto y no me fijo Pobre de mí, sin tus manillas Sin tu calor, sin tus cosquillas Extraño todos tus regalos Y la ternura de tus labios Resbalando por mi piel ¿Cómo vivir así? Pobre de mí, sin ti Amor Pobre de mí, corazón Pobre de mí, corazón Sigue, sigue, sigue Arriba, 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 arriba Que hay más Que hay más Seguir 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 Para usted, amigo Este tema ¡Ahhh! ¡Cómo está la mami! Grabado en vivo La casura Noche en los casados Tuvimos mil regalos Desde el lindo florero Hasta el nuevo colchón Con una hermosa colcha Se apareció tu madre Ahora tengo frío Tráemela, mi amor Trae que tengo frío La colcha de tu madre Tráemela de amigo La colcha de tu madre Trae que tengo frío La colcha de tu madre Tráemela de amigo La colcha de tu madre La colcha de tu madre Tráemela de abrigo La colcha de tu madre Trae que tengo frío La colcha de tu madre Tráemela de amigo La colcha de tu madre Y sigue, sigue, sigue ¡Vamos, chato! ¡Viene con palma! Tráemela de abrigo La colcha de tu madre Tráemela de abrigo La colcha de tu madre Tráemela de abrigo La colcha de tu madre, traenme la de abrigo La colcha de tu madre, traen que tengo frío La colcha de tu madre, traenme la de abrigo La colcha de tu madre, traen que tengo frío La colcha de tu madre, traenme la de abrigo La colcha de tu madre ¡Eso! 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 Sigue compañeras Esta es la fiesta, la fiesta más sabrosa Y en esta fiesta se toma cualquier cosa Esta es la fiesta y al ritmo sabrá son Siempre alivian las penas y te adela el corazón Esta es la fiesta, la fiesta más sabrosa Y en esta fiesta se toma cualquier cosa Esta es la fiesta y al ritmo sabrá son Se aprenderán las penas y te adela el corazón ¡Y ahora sí! ¡Oye Badipo! El gordo Lipo es mi vecino, un chico fino y así me abrigo, y cuando paso frente a su casa me tira besos con disimulor, y cuando paso frente a su casa me tira besos con disimulor. Yo en el barrio no nos quiero saludar, porque dicen que es Lipo, es muy raro para hablar, no me gusta lo que eres, solo sale a pasear, porque dicen que de noche la cebolla no lo encontré. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el gordo Lipo, un muchacho diferente, el gordo Pumbo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el gordo Pumbo, muy alegre, divertido, es un refugio. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el gordo Pumbo, un muchacho diferente, el gordo Pumbo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el gordo Pumbo, muy alegre, divertido, es un refugio. ¡Grabado en vivo en la cazona! ¡Grabado en vivo en la cazona! ¿Quién es? Es el gordo Pumbo, un muchacho diferente, el gordo Pumbo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el gordo Pumbo, muy alegre, divertido, es un refugio. Parada, así, con cariño. Parada, Sanita. ¡Suéle! ¡A Rolly! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Vamos, que síguese! ¡Arriba, arriba, 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 arriba a la cazona! ¡Con alegría, con alegría! ¡Vamos, Rolly! ¡Para el Rolly Guerrero! Luca Ross en la batería, el tuchino de Carlos Paz. Luca Ross en la batería, el tuchino de Carlos Paz. ¡Venga conmigo! ¡Con los panitos! ¡Con los pan! ¡Con los pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Catamar, que dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y usted! ¡Y usted! ¡Arriba, sabroso por siempre! ¡Arriba, sabroso por siempre! ¡Grabado en vivo en la cazona! Luca Ross en la batería, el tuchino de Carlos Paz. ¡Grabado en vivo en la cazona! ¡Grabado en vivo en la cazona! Nunca temas por ella, solo tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella. Ella nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú, solo quiso reírse de mi amor. ¡Grabado en vivo en la cazona! 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 Ella nunca me quiso como tú Nunca me he subido como tú Yo no quiso reírse de mi amor Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Bueno chicos, hacemos una pausa En la noche de la casona